el para el ¡Suscríbete al canal! 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 Muján muy poca, niña sanduí alope, un menbúrra naitea un matiñe eno kán, y nana, oco peado darlo ya, y, Muján kan, niña le arola a bilora, oco peaga, tiene niuno masi kánpera kán, dairo tira a ti búrre kóre, ma ningúje tutuá de menán, yuká tieñón le pere, y nana, y kán ta niuno teoma siñerí de Muján. Inspirada muján en vé de saan droga niño kán, kun menán, ni no ponto tanqüth, hu Gardens, qué nomu kánan da īján, Muján kan, kenno hénye no kán, vé de saan ere, neee, ve se dibas cod cu, mujáné pere, sú tir lipú, son, éndo ti grabari. A tiér tirora abiro, Muján kan, niña no tirere, ma ningú mená, mátak, всего wiog kann ya.